Aguada le ganó al conjunto de Nacional y se puso 2 a 1 en la serie semifinal. Un partido épico el que ganó el conjunto rojiverde porque lo encaró sin Demian Álvarez, sin Al Thornton y a su vez faltando 12 minutos fue descalificado Sebastián Izaguirre a pesar de todas las bajas y haber comenzado también abajo en el partido porque Nacional hacía su trabajo, colocaba el varón adentro. Batiste era importante y lo mismo con De Bruyne, pero el ingreso de Leandro Tahuada, una de las grandes figuras que tuvo Aguada, fue determinante para que cambie el trámite. Un Aguada que defendió más duro, que no dejó que Nacional colocara el balón adentro, un Nacional que abusó del lanzamiento exterior sin buenos dividendos, le permitían a Aguada sí encontrar diferentes vías de gol. Davis tomó para sí las ofensivas, un muy buen ingreso también del pibe Alfonso Arrellaga que prácticamente no había jugado en toda la temporada, sin embargo en la noche señalada fue importante. Para que Aguada, con Tahuada, con Davis, con Fili, con Pereiras, siendo figuras, le terminen ganando a Nacional y de esta forma poner 2 a 1 en la serie que el viernes va a tener su cuarto punto de ganar a Aguada, va a ser una vez más finalista de la Liga Uruguaya de Básquetbol.